¡Hey hola! ¿Cómo va? El 15 de septiembre hay Malevo X Edition y los ratones empiezan a jugar en la cabeza Morbo, morbo, morbo y seguro se te cruzó por la cabecita Arnés, brazalete, cuero Pero papu tenés mucho, pero mucho cuidado porque depende del color y depende de dónde lo uses Tiene un significado Pero antes que todo vamos a tener un poquito de historia Todo comienza en los años 70, en la revolución de San Francisco en Estados Unidos Donde los gays empiezan a hacerse ver Entonces empieza a haber diferentes comunidades, diferentes grupos Y empieza el grupo Leather Leather viene del inglés, cuero Y como el cuero despierta eso de virilidad, masculinidad, también morbo Se empiezan a usar un montón de accesorios Brazaletes, arneses, pantalones de cuero En todo esto surge la bandera de la cultura Leather, que es esta Está la bandera de rayas azules que significa los texanos de Texas Las rayas negras que significa el cuero La blanca en el medio que significa la pureza Y el corazoncito arriba, que es a pesar que les guste el sexo duro, fuerte y morboso Tienen corazón y tienen sentimientos ¡Oh, izquierdo! Como les decía, hay diferentes modelos, diferentes colores y diferentes significados Que tienen cada cosa dependiendo de la ubicación Donde te lo pongas en tu cuerpo Y qué color uses Si lo usas del lado izquierdo, es que sos activo Si lo usas del lado derecho, significa que sos pasivo Si lo usas en el cuello, significa que sos versátil Hay modelos que tienen diferentes argollas de metales Que significan tipos de agarre para usar en la maca Entonces te pueden agarrar de acá, de acá y de diferentes lados Antes en las discotecas se usaban pañuelos con diferentes colores Para saber qué tipo de gustos tenía cada uno Entonces se combinaron los pañuelos y el cuero Y ahora se puede utilizar en diferentes arneses y accesorios Las cosas para identificar más o menos Por eso te digo ¡OJO! con lo que te pongas Porque está hablando mucho de vos Pero acá te cuento un poco de cada color para que tengas una noción El negro Te gusta ser sado, depende del lugar que te lo pongas Te gusta ser el dominante o el sumiso Tenemos el rojo, que significa Fisting Está el blanco, que significa Masturbación Y leche El verde, significa que te gusta pagar Si es a la izquierda Y que te paguen, si es a la derecha Están los amarillos y los marrones Que no hace falta que te pique, ¿no? Y está el naranja, que significa que te va todo Que te experimentas todo y que no tenés límites Y así un montón de colores más El gris es el bondage, que es el fetiche de ser atado El azul oscuro es el sexoanal El azul claro es el sexooral Y un montón de cosas más Si te interesa averiguarlo loca Porque tampoco voy a estar toda la hora hablando de colores Ahora lo hablo a todas con todos los colores puentes Espero que te haya gustado este video Que hayas aprendido por lo menos algo Que hayas sabido un poquito más de historia y de nuestra cultura Con respecto a los homosexuales Y que veas que no todo solamente es moda y estética Me despido, mi nombre es Nico Cerna Y los espero a todos el 15 de septiembre Malevo X Edition